Mario Wonder representa todo lo que está bien con los videojuegos. En una época donde parece requisito que los videojuegos tengan un apartado gráfico super realista, 100 horas de contenido jugable en adelante, suscripciones a pases de batalla, contenido extra y un sinfín de truculencias más que las nuevas costumbres videojueguiles han ido arraigándose en nosotros como consumidores de un producto que simplemente buscan satisfacer una necesidad, más que en videojugadores en busca de experiencias, creo yo que Mario Wonder es una bonita forma de recordarnos cómo es que deben ser los videojuegos. Yo soy Cero y te invito a que me acompañes en esta review de Mario Wonder. Pero Cero, ¿estás seguro de lo que acabas de decir? Más que eso mi estimado amigo, lo digo y lo mantengo. En estos últimos días me di a la tarea de jugar el nuevo Mario y a pesar de que la tipografía utilizada para el título no sea precisamente lo más llamativo del título, nunca hubiera esperado la experiencia en la que se convertiría a completar este juego. Y para que entiendan mejor el contexto de este video, tengo que hablarles de mi historia con Mario. Y es que como todo jugador, es imposible no llegar a algún título del que seguramente sea el personaje más emblemático de los videojuegos. Y posiblemente suena más increíble lo que estoy por decir ahora que el título de este video. Pero yo nunca había completado un Mario antes. Esas palabras, ¿es posible usarlas juntas así en una oración? El primero, los World 64, Galaxy, Sunshine o 3D. A excepción del Odyssey, la verdad ese se ve muy bueno pero no lo he jugado. Ninguno de los títulos, por más bueno que yo reconociera que fueran o más aclamados por los jugadores, no podía generar compromiso como para comenzar y llegar al final de la entrega, como es que si lo hacía con un sinfín de juegos aparte. A eso me gustaría llamarlo como el contexto A de por qué todo esto. Y ahora, vamos con el contexto B. Y es que hasta antes de Wonder, la vida que llevaba era algo movida. Y entre la universidad y el trabajo y demás, llegaba a casa y caía en juegos multijugador. Que no digo que estén malos, pero acostumbrarme a una partida rápida y a continuar con el día afectaba mucho en mi elección de qué jugar. Cuando ya estaba acostumbrado a juegos un poco más largos. Hasta claro, que llegó Mario Wonder. Que por supuesto, no vivo debajo de una piedra. Ya había oído hablar de lo bueno que era, ver imágenes y uno que otro gameplay. Verlo intentar hacerse un lugar en los Game Awards y finalmente, llegó a mis manos. Temeroso iniciarlo y caer nuevamente en un ciclo de no poder acostumbrarme a un Mario, me animé a solamente jugar un rato para poder ver lo bueno que era. Y... ¿Quién lo diría? Sé que se dice mucho en este medio, pero realmente se siente como un juego diferente. Pero también no les voy a mentir. Iniciar con niveles tan coloridos de repente me empalagó. Pero cuando vi el, entre comillas, nuevo estilo que le dieron a los personajes, decidí convencerme y dejarme llevar por los niveles. Y no podía creer lo tanto que estaba disfrutando jugar nivel tras nivel. Creo que se siente que realmente el juego no es difícil como tal. Pero es que la gran mayoría de niveles están tan bien hechos y tan bien planeados que todos los niveles están divertidos y te invita a pasar de nivel a nivel con toda calma. Nunca había imaginado lo tanto que una planta que habla pueda aportar una entrega hasta este momento. Pero para los que no hayan jugado la entrega, ¿de qué trata? Pues Mario y sus amigos son invitados a una ceremonia en el Reino Flor, siendo recibidos por el Príncipe Florian, el cual les muestra como todo es posible en su reino gracias a las Semillas Maravilla, encontrándose también la Semilla Reina. Objetos de gran poder capaces de distorsionar la realidad. Mismas que Florian había utilizado para formar un reino de paz donde los Poplins pudieran vivir tranquilamente. ¿Cómo chingados un gusano tenía en su poder un objeto tan poderoso? Ni de pedo sé, pero bueno. Todo era felicidad hasta que llega Bowser y roba esta semilla para convertirse en un barco gigante. Porque si ya la habías visto convertirse en Bowser gigante y en un furro gigante, ahora tocaba ser un barco gigante. Y usando ese poder para manipular la realidad, decide tomar el control de todo el Reino Flor y después todo lo que esté a su paso. Con Bowser Jr. haciendo lo que le plazca con todo el poder que le ha concedido su padre. Tomar el control de diferentes tierras, llevarse la poca agua de los desiertos y elevar la temperatura de los volcanes. Siendo solamente Mario y sus amigos, capaces de hacerles frente y traer de nuevo la paz al Reino Flor. Y aunque sea una premisa algo normalita, con un villano gigante de manos flotantes como el jefe final, aún así es muy bueno. Ahora, es cuando entramos en el apartado técnico. La mera jugabilidad. Lo nuevo que tiene el título para ofrecernos. ¿Y por qué impresiona tanto este punto? se preguntarán. Bueno, pues venimos ya de varios títulos de Mario en 2D, en 3D. Tanto así que tenemos dos juegos dedicados a que la comunidad cree sus propios niveles por más fáciles, difíciles, locos e imposibles como los mismos jugadores se les ocurra. Por lo que podemos pensar, ¿quién más puede haber? Y pues, esto hace todavía más grata la sorpresa. Encontrándonos con nuevos power-ups que no solamente facilitan el avance por los niveles, sino que salen de lo convencional a lo que ya se había presentado antes. Y que llevar uno u otro en un momento determinado pueden hacer que hagamos nuevas rutas del mismo nivel. La incorporación de las insignias, que dependiendo de cuál llevemos, cambia la manera de superar un nivel. Aparte de incorporar niveles de desafíos de insignia, en los cuales podemos darnos con total libertad a probar las insignias que vayamos desbloqueando en la aventura. Y tener algo diferente a los power-ups que suma la movilidad es bastante cool. Pero no todo es para facilitar cada nivel, sino que también hay un par que meramente están para sumar dificultad al nivel, como la insignia que hace a Mario Invisible. Y por supuesto, el punto que se encargaría de diferenciar esta entrega del resto, la incorporación de las semillas maravilla. En la mayoría de niveles será posible obtener dos semillas maravilla al completar cada nivel. Una llegando al final de este, como estamos acostumbrados, aunque ojito aquí, porque hay un par de excepciones donde estos finales son trampa. Y tendremos que recuar el nivel para llegar al verdadero final de este. Y por supuesto, encontrando una flor maravilla escondida en alguna parte de cada nivel, preparada para retorcer y hacer que Mario se dé un viajesote a través de cada nivel al consumir alguna de estas. ¿O qué creías? ¿Que las flores te hablaban así porque sí? No, 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 mi estimado amigo. Finalmente, una vida llena de hongos alucinógenos, y ahora plantitas maravilla, terminarían por llevar a Mario a la locura. Y ahora, después de ese chiste casi obligado que tenía que hacer, vamos a continuar. Sin duda, esto es lo mejor del título. No solamente porque es algo insignia y mejora la rejugabilidad de este en general, sino que realmente le da una nueva vida a los niveles, haciendo que de por sí cada uno ya es entretenido, ahora los mejora haciéndolos más locos, divertidos, y por supuesto, acompañándolos de una música apropiada para la situación. Incluyendo También es verdad que se siente raro, pero, joder, qué divertido es. Se preguntarán, ¿cómo es que se puede conseguir todo esto? Bueno, pues, haciendo que por una vez, realmente des a los desarrolladores libertad creativa. Decirles que les gustaría que hiciera Mario, que creciera, se estirara, se transformara, que volara, la orden por parte de arriba para el equipo fue bastante clara. Pensar en las ideas más divertidas que pudieran acompañar al título, en vez de seguir una especie de fórmula, ahora se preguntarían, ¿cómo les gustaría que fuera un título de uno de los personajes más longevos en la industria? Y si no basta con ver el resultado final, solo hay que ver las ideas que quedaron descartadas, pero que aún así se trabajaron en ellas. Vas a ver que este es un título creado con un chingo de amor, al personaje, a su historia y a los videojuegos en general. Espero que la review del día de hoy les haya gustado, ya saben que de ser así, recuerden dejar un muy buen me gusta y compartan con sus amigos para seguir creciendo más como comunidad. Y así de compas, ¿cuál es su título de Mario favorito? Déjenlo abajo en los comentarios, que como siempre estaré leyendo todos y cada uno de ellos. Mis redes sociales te estarán apareciendo ahora mismo aquí en pantalla, con un enlace en la descripción por si es que gusta seguirme. Y por último, pero no menos importante, recuerda que si no quieres perderte ninguno de estos videos, suscríbete y activa la campanita. Es gratis. Y sin nada más que decir, nos vemos la próxima y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!